Hoy veremos guía completa del cultivo del Quillay Estamos en un nuevo video para el canal, hoy les traigo un video sobre el Quillay En este caso el Quillay es un árbol originario de la zona central de Chile Especialmente donde se dedicaba el pueblo Mapuche Estos árboles pueden llegar a 20 metros de altura y habitan en ambientes secos y de suelos pobres En este caso suelos con pocos minerales El Quillay como ya venía diciendo es un árbol perenne Que puede llegar hasta 15, o sea de 15 a 20 metros de altura dependiendo de la variedad La corteza es de color gris como ya se ve ahí Y es como en ceniza, color ceniza Como ya venía diciendo la flor también es blanquecina Cuando en el caso, cuando apenas florece es blanquecina Y esa sería la semilla, o sea donde se genera la semilla Ya, que otra cosa más El fruto, el fruto cuando ya se seca esa semilla El fruto prácticamente sería la misma semilla Que es una forma estrellada donde germinen Que tiene, se puede decir, pepitas dentro Y ahí germinen los arbolitos Ya Bueno, su corteza, la corteza esta, la gris que venía diciendo Como esta, la corteza gris que parece que como que tiene ceniza El pueblo mapuche Ya, aquí en Chile lo ocupaba, adivinen para qué Para ser champú y para ser jabón, ya Y también detergente para lavar sus prendas, ya Entonces por sus bastantes propiedades que tiene para eso Aún en la actualidad se sigue ocupando aquí en Chile Ya, a veces hay champú de quillay a base de quillay Ya, champú, jabón, entonces todo eso Como venía diciendo, el detergente, o sea se ocupaba como detergente Principalmente para las prendas, ya En el caso del pueblo mapuche, ya Eh, es de la familia de, o sea del reino plantae Como ya del reino de las plantas Y de la familia Kiyahasae Eh, el género Kiyahasae, si no me equivoco, ya Tiene bastante, o sea, nombre bastante difícil Ya Y bueno, este también ha sido ocupado en programas de reforestación de suelo árido, ya Entonces por cómo resiste a todas estas cosas, como ya venía diciendo A la sequía, a la helada y a todo eso Ya También se puede ocupar como espumante de bebida, entonces hay bastantes cosas Como ven aquí tengo más árboles Y ahora nos vamos a centrar los cuidados en sí Aguanta helada, como ya venía diciendo, de un árbol bastante resistente Entonces aguanta helada, aguanta de todo prácticamente Aguanta helada, eh, aguanta sequía Se puede cultivar en tierra, o sea, en tierra árida Ya En suelos pobres de minerales, entonces es un árbol que resiste a todo Ya, este árbol se le llama el árbol siempre verde Porque este árbol nunca bota la hoja como esperen Y además siempre está verde, ya En este caso, eh, nunca podemos dejarlo sin hoja, ya O si no, podemos llegar a decir que se puede secar, ya También hay gente que usa este, el jaboncillo y se le puede decir que se hace de la corteza En este caso, aún no tiene corteza, pero cuando tiene 20, 30 años, ya se le puede ver la corteza Ya, eh, en este caso, la usan para también, para curar la calvicie, ya En el caso, para ayudar en eso, ya Sus plagas principales, ya, prácticamente no tiene tanta plaga Un árbol que, como es nativo aquí en Chile, no tiene mucha plaga, ya Pero igual, si puede ser llevado al extranjero, ahí puede exigir unas plagas Como se puede decir, más dañinas, ya Depende del clima y de donde sea cultivado, ya Entonces, más o menos, eso sería los cuidados del Quijay Su guía completa, ya, eh, eso venía diciendo Entonces, sería este el video definitivo para el Quijay, como ven Así que, espero haber explicado todo Si no expliqué todo, me dejan en los comentarios, ya Eh, porque la idea, la idea de este video es para que Para que usted aprenda ya prácticamente de esto que sería La familia del Quijay y todo eso Eh, y también para que sigamos mejorando juntos, ya Entonces, me lo dejan en los comentarios Y nos vemos en el próximo video, sí, bye, bye ¡Gracias!